Hoy, una especial desde Santa Mónica y Venice Beach, y como invitados de lujo, In Bolo. Amigos de Show Business, bienvenidos. En este momento me trasladé a LA, a Los Ángeles, y estoy específicamente en Santa Mónica. Y para hacerle honor a esta visita, les presentaré un reportaje especial sobre la exitosa serie Baywatch. Conocerán un poco más la vida de uno de sus protagonistas, David Hasselhoff, y les llevaré una entrevista exclusiva con el talentoso trio italiano de pop lírico, Il Bolo. Esto y mucho más desde Los Ángeles, Santa Mónica, aquí en Show Business. La playa de Santa Mónica es inmensa. Solo andar hasta la orilla da pereza, pero merece la pena. Con un clima super fresco, olas inmensas para los amantes del surf, es un sitio perfecto también para ciclistas y patinadores. Además de ser la famosa playa de la serie Baywatch, Santa Mónica también se destaca por su muelle, en el que hay una zona de entretenimiento muy concurrida durante las noches. Por su parte, Venice Beach, al ladito de Santa Mónica, es una playa para ver y ser visto. Con su estilo hippie, aquí todo es acerca de la gente, el surf y el skateboarding. De hecho, el ecléctico paseo frente a la playa puede llegar a opacar en ocasiones el escenario de la arena. Mientras caminas por este paseo, puedes toparte con personajes extraños, artistas folclóricos, o el reconocido gimnasio al aire libre Mussel Beach y un sinfín de tiendas y residencias. Sin lugar a dudas, Santa Mónica y Venice Beach son dos destinos que no puedes dejar de visitar cuando vengas a Los Ángeles. Baywatch es la famosa serie americana que trata acerca de la vida de los socorristas que están cuidando las costas de Santa Mónica. Justamente aquí es donde me encuentro el día de hoy trajeada al mejor estilo de Baywatch para presentarles este micro que les preparé acerca de esta exitosísima serie. Vamos a verla. Baywatch, también conocida como Guardianes de la Bahía o Los Vigilantes de la Playa, La Playa es una serie de televisión estadounidense sobre los socorristas que vigilan la playa de Santa Mónica en la costa de Los Ángeles. La serie se transmitió de 1989 a 2001 y, según el libro Records de Guinness, es la serie de televisión más seguida en el mundo de todos los tiempos, con una media de 1.100 millones de espectadores. Gregory Bonham trabajaba como socorrista en el condado de Los Ángeles y empezó un proyecto de películas sobre vigilantes que terminó en la serie Baywatch. Esta empezó a emitirse en la cadena NBC en 1989, pero fue cancelada tras la primera temporada porque el costo de su producción era muy elevado y su índice de audiencia era bastante bajo. Sabiendo que la serie aún tenía potencial y seguidores, David Hasselhoff la reimpulsó en 1991, invirtiendo su dinero y ejerciendo de productor ejecutivo. La serie tuvo un gran éxito especialmente en el extranjero y Venezuela fue el país donde logró alcanzar los mayores niveles de audiencia. Está protagonizada principalmente por David Hasselhoff, quien encarna a Mitch Buchanan, y permaneció en la serie durante diez de las once temporadas. En la décima temporada, el escenario se movió a Hawái y el título se cambió a Baywatch Hawái. Baywatch se centraba en el trabajo de equipo de los guardavidas y en sus relaciones interpersonales, con escenarios relacionados con la playa y otras actividades pertinentes al estilo de vida californiano. Se trataban todo tipo de situaciones, desde terremotos, pasando por ataques de tiburones, asesinos en serie y hasta bombas nucleares. Salvar a la gente de ahogarse era una de las situaciones más frecuentes en los capítulos. Los actores más conocidos de esta superserie eran Pamela Anderson, Jasmine Bleed, Alexandra Pohl, Carmen Electra, Nicole Egger y David Charbet. Y como dato curioso, sabías que antes de saltar a la fama, el actor Leonardo DiCaprio audicionó para interpretar al hijo de Mitch Buchanan, pero no tuvo éxito. Y según palabras del propio David Hasselhoff, eso fue lo mejor que le pudo haber pasado a Leo. Nunca habría conseguido Titanic y convertirse en una gran estrella. Y como lo prometido es deuda, yo les tengo preparada una entrevista exclusiva con el trío juvenil Il Bolo. Solo que la entrevista se voló. Sí, sí, así como lo oyen. Tuvimos un pequeñito error técnico y solo podrán ver las imágenes de la cámara de apoyo. Pero es que realmente disfruté tanto entrevistarlos que yo no quiero que ustedes se pierdan todo lo que conversé con estos simpáticos chicos. La creación de Il Bolo se inició en mayo de 2009, cuando tres rostros jóvenes, Piero, Gianluca e Ignacio, aparecieron en la segunda edición del programa de talentos italiano llamado Te Dejo Una Canción. En el cuarto episodio, el productor del programa decidió juntar a los tres jóvenes cantantes para que interpretaran la famosa canción napolitana, O Sole Mio. En el cuarto episodio, el productor del programa de talentos italiano. Bienvenidos a Show Business Series. Gracias. Vamos a presentarnos primero Piero, Gianluca e Ignacio. ¿Cómo reciben el sexo? Nosotros siempre sueñamos de ser cantores, ¿no? Pero nunca en esta edad. Esto es un sueño de la verdad. ¿Qué hacían antes de ser famosos? Hace poco eran unos niños normales que supongo iban para la escuela. Los niños normales. Sí. Pero ahora estamos haciendo una escuela privada. Estamos estudiando en el aeropuerto. Pero lo que estamos haciendo es lo que amamos. Así que todo es fácil para nosotros. El resultado de la unión de las tres voces fue el punto de giro de su carrera artística. Terminado el programa de talentos, el proyecto de formar el trío musical se consolidó fuertemente. Los tres jóvenes decidieron que el nombre más apropiado para ellos es Il Bolo, porque explica el sentimiento que sienten cuando cantan. Volar. ¿Estás preparados para todo lo que le viene? Sí. Nuestro nombre es Il Bolo, que significa el vuelo. El vuelo. El vuelo. Pero nosotros creemos que tenemos la gente correcta alrededor de nosotros. Sí. Tenemos una familia fuerte, un fuerte manager, un productor. Y las personas que nos aman. Nos amamos todos. ¿Y viajan siempre con sus padres? Que también ellos nos ayudan a tener ese tiempo. Sí, 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 sí. Nosotros somos más altos. Mi padre es más altos. ¿Sabes? Porque soy más altos. Así que viajo con mi madre cuando estoy haciendo un tour americano. Porque el concepto es muy difícil. Es un e-mail. Es un e-mail. Así que puedes ayudarte. Pero cuando viajamos para promociones, viajamos mucho. Y ya no están en Italia casi nunca porque viven viajando, ¿no? Viven en un avión como estábamos hablando antes. Sí, sí, sí. Qué extrañan. No extrañan un poco también la casa, su almohada, su cama. Sí, sí, sí. Toda la familia. La comida italiana que es tan exquisita. Sí, comida. Sí, sí. Lo rico es que en todas partes del mundo la comida italiana es muy famosa. Entonces tienen tiempo para probar la comida italiana de otras partes del mundo. Sí, es bad. La comida italiana de Italia es la mejor. ¿Y las chicas de Italia son las mejores también? No. Te caracas. Te caracas. Te caracas. Y ustedes no se muevan de sus televisores porque al regreso continúa esta divertida entrevista con los chicos de Il Bolo. Además, más de este recorrido por Santa Mónica en LA. Ya regresamos. Y si quieren ver a Il Bolo cantándome reloj, además Arnold Schwarzenegger y los latinos que triunfan en Hollywood, ¡no se pueden mover! ¡icky no se pueden mover! El Distrito g bouton en Hollywood